¡Muchas gracias a ti! ¡Daniel! ¡Daniel Abuelo! ¡Gracias por ver el video! 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 y se ha convertido a él mismo para conmigo. Es un gran placer trabajar con ustedes. Es una buena persona, muy bueno hearted, muy super talento. Se ha visto ya en Daniela. Dos años, creo. Para mí, fue en el primer momento que fue claro que ambos eran talentos del siglo.